Aficial de bloque Faro programados de plantas, asistencias, encomisionado y PEN de plantas. El nuevo faro SRN, ingeniería y construcción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 y Fuerza de Río Negro y Neuquén, acompaña el deporte regional.